De Luisa del Valle Silva, anhelo Yo quiero vida nueva Si pudiera borrar lo que he vivido A la manera que se borra un paisaje en lontananza Y entonar siempre una canción sincera De vida y esperanza Alejar de mi mente los sueños tristes Que en pausado vuelo van formando cansada caravana Como las nubes grises en el cielo Que mis ojos en vez de fatigarse Son ámbulos mirando a una lejana visión azul Aprendan a posarse cual mariposas de estación florida Con un gesto infinito de confianza Sobre todas las cosas de la vida Son ámbulos mirando a una lejana visión azul Son ámbulos mirando a una lejana visión azul Son ámbulos mirando a una lejana visión azul